La Alcaldía del Distrito de Yoloayquín se encuentra preparando el Campo Santo para el próximo 10 de mayo, asegurando un espacio limpio y ordenado para las familias que acudirán a rendir homenaje a sus madres. Juan Rivera, director del Distrito, destacó el compromiso de esta administración de mantener estos espacios con un mantenimiento permanente. Bueno, iniciamos ayer, venimos a limpiar lo que es el cementerio. Esto como respuesta a lo que la población nos ha estado demandando. Hemos decidido que esto lo vamos a estar haciendo periódicamente para que el lugar se mantenga limpio siempre. Y en este momento, aprovechando que también viene lo que es el Día de las Madres y sabemos que mucha gente viene a visitar a su ser querido que descansa acá. La intervención incluyó la limpieza de maleza y la recolección de basuras en el sector donde habían crecido considerablemente, contribuyendo así a la mitigación de posibles enfermedades como el dengue. Los dos problemas más grandes son la maleza, que estaba ya grande, y la basura. Estamos hablando ya de inservibles, de plástico. Entonces lo que hicimos fue el día de ayer y ahora se terminó, regar herbicidas para quitarle fuerza a la maleza. Y también venimos ahora y vamos a seguir mañana con lo que es la limpieza y la recolección de la basura. Rivera animó a las familias a asistir con confianza a este camposanto para honrar el legado de madres que ya no están con nosotros. Pues que vengan. Es cierto que ya son los restos, pero este es un lugar sagrado donde descansan sus cuerpos y es bueno, aunque sea al tiempo, venir a recordarles como respeto y como una demostración que ellos nunca mueren en nuestras mentes. Los trabajos en este camposanto fueron realizados por empleados municipales. Además, se anunció que el cementerio general de Yoloaikín estará abierto durante todo el día el próximo viernes, permitiendo a quienes desean asistir hacerlo en el horario que mejor les convenga y mantener así viva la memoria de sus seres queridos, informó. Para Noticiero Telemas, Saúl Amaya.